Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Duarte Luque y les voy a hablar del Parque Nacional Natural El Cocuy. El Parque Nacional Natural El Cocuy es uno de los 56 parques nacionales naturales de Colombia. Está ubicado entre los departamentos de Boyacá y Arauca y su extensión es de 306.000 hectáreas, 3.060 kilómetros cuadrados. Acá podemos ver una tabla de contenido de los siguientes temas a ver. Acá una tabla de datos en la que dice que la población indígena en Colombia es de 1.400.000 indígenas, sabiendo que la población general de Colombia son 49 millones de colombianos. Un organigrama. Primero el Parque Nacional, análisis y resultados. De las principales características del Parque Nacional El Cocuy es su pueblo, su comunidad. Los indígenas Uwa. Uwa significa gente inteligente que sabe hablar. Ocupa gran parte del ecosistema natural de la Sierra Nevada de Cocuy. Son los principales cuidadores y gente que vive allá. Acá hay un video que podrán ver el link en mi blog y se los dejaré en la descripción. Acá un audio de un águila calva, uno de los principales animales que se encuentra allá. Y conclusiones. Los parques naturales son áreas que gozan de una determinada categoría legal que permite proteger y...